En esta ocasión que íbamos a hablar de nuestra feria amapola de un individuo a todos los carácter que hayan estado en el hospital Hasta le eche de que Santino Mall voy a hacer eso ¿Y por qué? ¿Por qué no estás hecho? ¿What the fuck? Porque yo te dije que eso no había cerrado ¿Bueno? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Bueno? ¿Cuál está el problema? ¿Se la respetan ahí? ¿Cuántas pistas ya? ¿Estaba la cuarta, no? Sí Sí, está aquí No... El mechón está pelado El mechón está valiendo ¡Gracias! 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 ¡Está chingando en esto! ¡Apollo! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Aquí tiene dos manos! ¡Apollo! 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 ¡Bien! ¿Se ve atendendo el de Anthony? ¡Sí! ¿Tiene en el bombe? ¿De qué se está cuando acabará? ¡Mañana wey! No ni idea. Falta mucho todavía. Yo creo que me dio daño. Bueno, me voy a dejar mucho cerrada. Abrete acá. ¡Amazing! Y TNP, TNP, TNP.